El suspendido gobernador de César Luis Alberto Monsalvo Géneco dio positivo para coronavirus, según lo reportó este martes a través de sus redes sociales. Monsalvo lamentó que no pueda contar a través de su cuenta de Twitter lo que hace su gobierno por el fallo de la Corte. Lamento no poder estar cerca de ustedes informando por aquí lo que hacemos mejor, por el fallo de la Corte, dice la primera parte de su publicación. Pero quiero contarles que salí positivo para COVID-19. Agrega Monsalvo Géneco quien está recluido en su residencia con una condena a cinco años de prisión domiciliaria en primera instancia. El mandatario explicó que desde el viernes tuvo dos días de fiebre, dolor en el cuerpo y perdió el olfato, pero que este martes se ha sentido mejor. Hoy me siento mejor, lleno de fe en Dios. Concluyó Monsalvo Géneco su mensaje.